El ejercicio de la esclavitud en la Antigua Roma era algo completamente normal. Esta sociedad que ejercía control sobre el Mediterráneo y partes de Europa, Asia y África tenían un sistema social dividido por clases, en el cual el escalafón más bajo era constituido por todos los esclavos que tenían. Aquí te mostraremos todo lo que concierne a la esclavitud en la Antigua Roma. Para iniciarse, hay que tener en cuenta que la mayoría de esclavos que habitaban en la Antigua Roma procedían de la misma ciudad y, aunque muchos de ellos eran recompensas que se adquirían en las diferentes guerras que tenía la ciudad, muchos de estos eran hijos de otros esclavos o de personas que cedían su ciudadanía, así como los niños abandonados por sus padres. Dentro de la sociedad romana era costumbre llevar a los niños que iban a ser esclavizados al Templo de Pietas para que allí fueran exhibidos públicamente. Es así que en este lugar se podían encontrar bebés o niños y, si estos eran hombres, inmediatamente eran tomados para ser esclavos de una familia poderosa. Pero, si eran mujeres, se les convertía en prostitutas, mientras que los infantes que tenían alguna discapacidad física o mental eran asesinos. Dentro de este contexto, el niño que era comprado recibía el apellido de su amo, por lo que si una mujer esclavizada quedaba en embarazo, era obligación del amo hacerse responsable de este niño y darle la educación que requería. Pero también lo podía asesinar, porque esto no era mal visto por la sociedad romana. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta práctica empezó a ser abominable. No obstante, los esclavos vivían en una continua lucha por sus derechos dentro de esta sociedad, pues, por un lado eran considerados personas, mientras que por el otro eran vistos como cosas u objetos que hacían parte del patrimonio de las familias adineradas, por lo que tenían un precio económico dependiendo de las habilidades y conocimientos de cada uno, y por ello se podían poner en venta para obtener ganancias. Por esta razón, la venta de esclavos era supervisada por funcionarios fiscales, conocidos como custores. Cuando se realizaban estas ventas, los esclavos eran puestos en una especie de mesa giratoria, en donde los compradores se fijarían en algunos aspectos que tenían grabados en una placa que cada esclavo tenía sobre su cuello. En esta placa se explicaba el lugar de origen, la edad, las habilidades, los conocimientos e incluso las enfermedades que cada uno de ellos tenía. Esta información era de suma importancia. De igual modo, para poder apreciar mejor sus cualidades y defectos, siempre eran expuestos desnudos para corroborar la información que se les suministraba. Así, los precios variaban con la edad y el estado de salud, motivo por el cual los niños eran más baratos que los adultos. No obstante, si alguno de estos esclavos resultaba enfermo o tenía una discapacidad que no era conocida al momento de la compra, el vendedor estaba en la obligación de ofrecerle a su comprador una garantía, siempre y cuando esta venta no se hubiera afectuado hace más de seis meses. Pero los esclavos que no tenían una garantía eran obligados a llevar una gorra sobre su cabeza, lo que indicaba que eran más baratos. De cualquier manera, la vida del esclavo dependía de la labor que le asignaran. Por ejemplo, los que eran asignados a las minas sabían que iban a tener una muerte lenta y dolorosa y a los que los asignaban a la agricultura les iba un poco mejor. Mientras que los esclavos domésticos de las familias ricas de Roma disfrutaban de una vida más cómoda junto a los esclavos de propiedad pública, que no estaban sujetos a los caprichos de un solo amo. A pesar de que su alojamiento y comida eran notoriamente paupérrimos y se les entregaba en unas condiciones realmente nefastas, en muchos casos estos esclavos se alimentaban mejor que los romanos, que eran libres, pero que a su vez eran pobres. A los esclavos domésticos se les podía encontrar siendo cocineros, peluqueros, enfermeros, aseadores e incluso estarle lavando los pies a sus amos. Pero aquellos que contaban con mayor educación e inteligencia eran asignados a realizar labores como contabilidad, educación y medicina. En este orden de ideas, los esclavos eran propiedad absoluta de su dueño, carecían de personalidad jurídica, de bienes y hasta de familia. El esclavo romano no tenía derecho al matrimonio, al parentesco, no podía ejercer la paternidad ni la maternidad y ni siquiera podía imaginarse tener una propiedad. Los hijos eran vendidos y, por lo tanto, separados de sus madres. Sin embargo, mediante las potestas, podían adquirir propiedades para sus amos e incluso podían solicitar créditos, aunque no estaba facultado para asumir las deudas. Dentro de sus funciones se encontraba ayudar a su ama a colocársela a toga y vestírsela, al igual que recibir a los invitados, lavarle los pies e incluso bañarlos con agua caliente. Mientras que los esclavos de mejores modales servían la comida y estaban vestidos de colores vivos, que contrastaban con sus cabelleras, esas mismas con las que a veces usamos se secaban, así los esclavos más bellos eran encargados de servir el vino y repartir los manjares, por lo que los que limpiaban los platos y recogían las mesas iban peor vestidos. De igual manera, cuando un hombre poderoso en Roma ofrecía una fiesta, a cada invitado le asignaba un esclavo y éste estaría a sus pies y se encargaría de hacer todo lo que le dijeran. Sin embargo, los esclavos que nacían como esclavos y eran educados formaban una clase privilegiada entre la servidumbre, pero a éstos no se les permitía entrar a representaciones teatrales, ya que no eran dignos de estos espectáculos. También distraían a sus amos declamando poemas tanto en latín como en griego, lo que los hacía sumamente caros ya que su inteligencia era de sumo valor. En algunos momentos, los amos les pedían a sus esclavos que se acostaran a su lado para sentir su compañía. Con todo, algunos esclavos tenían el título de personas libres, ya fuera porque sus amos eran personas más laxas o porque se ganaban ese título por las labores intelectuales que ejercían. Esto sucedió con los esclavos que provenían de Grecia, que incluso los romanos consideraban que ellos eran un poco más inteligentes. Por otro lado, en el siglo III, la población de esclavos empezó a reducirse y comenzaron a verse como hombres libres. De hecho, el emperador Dioclesiano era hijo de un esclavo que había comprado su libertad. Los esclavos fueron libres a partir del siglo VI, gracias al emperador Justiniano I, pero se les recordaba que no olvidaran su pasado, así que si no conservaban los lazos de fidelidad a sus antiguas casas, eran llamados esclavos ingratos. No solamente se dedicaban a las labores que ya mencionamos, como la medicina, la contabilidad y demás, sino que también tenían labores de comerciantes y artesanos, que claramente no tenía remuneración alguna. Es necesario tener presente que la economía romana dependía en gran medida del trabajo de los esclavos, la cual se centraba en el manejo de los latifundios, las minas y la agricultura. Esta economía aumentó a partir del siglo I a.C., gracias a las victorias de Julio César, que puso a subasta aproximadamente un millón de esclavos durante la Guerra de las Galias, mientras que en Delos llegaron a subastarse hasta 10.000 esclavos en un solo día. Para el poeta romano Ovidio era el colmo de la pobreza no tener ningún esclavo, pues ellos eran la compañía constante de sus amos, a pesar de que no hablaran sin que antes se les hubiera autorizado. Por eso se decía que los esclavos eran quienes veían a los amos con los pantalones abajo. El dueño de los esclavos veía a estas personas como objetos que podía hacerles lo que él quisiera, tanto golpearlos, asesinarlos o incluso darles la orden de que clavaran una espada en su pecho. Es por lo anterior por lo que se ha pensado que los esclavos seguramente no tenían habitaciones propias, sino que dormían donde trabajaban, en la cocina, en los pasillos o a los pies de la cama del dueño. Un trabajo curioso era el de los esclavos nomenclatores, quienes eran los encargados de recordarle a sus amos los nombres de todas las personas que veían en la calle. Esto era importante porque si el amo quería tener una labor política, debía saludar a las personas por su nombre. Claro está que los esclavos que ejercían esta función debían tener excelente memoria y ser muy inteligentes. Por lo general, estos nomenclatores eran griegos. Dentro del mundo romano se decía que tener muchos esclavos era sinónimo de riqueza, pero también era importante preguntarse cómo hacían los amos para que sus esclavos no se volvieran en su contra, pues claramente los esclavos odiaban a sus amos. Es por ello que para evitar muertes injustificadas, si el dueño de un esclavo moría de una forma sorpresiva y sin razón alguna, era obligatorio asesinar a todos sus esclavos. Es por ello que los juristas romanos afirmaban que los esclavos debían defender la vida de sus amos hasta con sus propias vidas. Pero esto no es sino una romantización de la crueldad que vivieron tantos seres humanos, pues se sabe que muchos amos tenían la potestad de torturar cuanto quisieran a sus esclavos. La violencia, aunque necesaria para muchos amos, tenía límites que no podían traspasarse, no porque se pensara en la salud y bienestar de estas personas, sino para evitar las revueltas de los mismos. Es por eso que el emperador Antonio Pío tomó medidas para atender las súplicas de los esclavos que salían a esconderse a los templos o a las estatuas de los emperadores, buscando un refugio ante tanta crueldad que vivían en las casas de sus amos. Por estas circunstancias fue que los gobernadores provinciales se encargaron de proteger la vida de los esclavos, promoviendo su venta a nuevos dueños. Sin embargo, esto no ayudó de mucho, pues las torturas a estas personas se dieron en gran medida y por eso se generaron las revueltas tanto en Sicilia como en Espartaco, donde muchas personas, tanto amos como esclavos, murieron. Roma perdió muchos hombres tratando de aplastar la revuelta, lo cual no era sino una situación completamente humillante para la civilización que en ese entonces era el centro del mundo. Una revuelta que surgió por seres humanos que no querían seguir siendo sometidos a vejaciones por otros iguales a ellos. Otra marca indeleble para la historia de la humanidad es la crueldad de Damófilo, quien marcaba a sus esclavos con hierro candente, a pesar de que muchos eran hombres que habían perdido su libertad por una guerra reciente. No pasaba un día sin que torturase alguno, no les daba de comer y los animaba a conseguir ropa y comida que necesitasen por sus propios medios, incluso asaltando a los caminantes. Un mito popular de esa época consistía en que si a un esclavo se le alimentaba con leche y carne, estos se volverían terriblemente agresivos. Esto solo muestra la estupidez y la ignorancia de los esclavistas romanos. En la antigua Roma se llamaba manumisión al acto de convertir al esclavo en un liberto. Esta fue una práctica relativamente común en Roma y en sus dominios. Un esclavo, ya sea por afecto, buenas costumbres, por la voluntad de su propio amo o por su inteligencia, podría llegar a convertirse en un ciudadano libre e incluso llegar a las más altas esferas de la sociedad y la política romana. Como es el caso de algunos libertos que alcanzaron la cima de la escala social, llegando a desempeñar cargos políticos gracias al apoyo de la aristocracia romana. Pero lo más habitual era que a estas personas se les siguiera viendo como siervos, ya que nadie olvidaba su pasado. Y por eso la mayor parte de los libertos tan solo escaló un peldaño dentro de la clasificación social romana, pasando a ser parte de la plebe. Y por este motivo debían ganarse la vida realizando diferentes oficios. Tanto así que muchos de ellos decidían seguir trabajando para sus antiguos amos, pero en otras condiciones. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video para seguir indagando sobre cuestiones históricas inquietantes.